En el gran final de La Negociadora Necesito la segunda clave para acceder al mapa de las bombas Vulgata, uno Cuando estás en este negocio Cuatro Sabes que en algún momento te van a matar Cero tres Llega la hora de poner las cosas en su lugar Guillermo Sánchez va a saber lo que es perder una hija Cueste lo que cueste Apenas comienza La Negociadora, gran final Este sábado, 11 pm, este 8 pacífico Por Cine Latino Gracias por ver el video